Señores, de corazón, de corazón, mire, yo me arrepiento de haber votado por el señor Luis Abinadel Corona. Me arrepiento de haber votado. Usted me preguntará, Montaño, pero ¿por qué, señores? ¿Hasta dónde este caballero piensa llegar con toda esa subidera de impuestos? Con toda esa subidera, señores, que está haciendo casi en todo. Nada más falta, señores, que nos pongan un impuesto hasta por nosotros y a sentarnos en el baño. Mire, ahora usted puede analizar esa cosa que le voy a presentar ahí, que supuestamente Abinadel metió a propuesta el que un influencer tiene que pagar, señores, en impuesto también por aquí en el país. Y eso lo sometieron. Ahora vamos a ver si va a ser aprobado. Pero yo creo, señores, que ya Luis Abinadel está excediendo los límites. Señores, pero usted se pone a analizar la vida de un influencer. Mire, un influencer. Le paga el 30 por ciento a Estados Unidos, o sea, que le paga un impuesto a Estados Unidos. Ahora usted agarra y se pone a analizar que Luis Abinadel ahora le ponga que el dominique ahora los influencers tienen que pagar el 30 por un 27, porque el gobierno lo que cobra de impuesto de un 27 a un 28, que le pongan un 28 de impuesto que tiene que pagar un influencer. Ojo con esto, porque la gente cree que los influencers se están buscando, se están echando todo el dinero del mundo. Vamos por un ejemplo que un influencer se eche 100 dólares, señores, un creador de contenido. Y que le descuenten el 30 por ciento de Estados Unidos, que es obligatorio, que no es algo que nosotros tenemos que pagar, que es que no lo que no lo descuentan a nosotros como influencer. Imagínese usted que Estados Unidos nos descuente el 30 por ciento y venga Luis Abinadel y nos descuente el 30 por ciento también, señores. Pero así no, Luis Abinadel, nosotros no tenemos la culpa de que usted haya hundido el país, de que todo el dominique, porque yo sé que hay mucha gente que se están quedando callados, señores. Y ahora él está tratando de resolver con el vecino país, tratando de resolver todo eso, porque nos está dando por otro lado y nos está mezclando todo con ese tema del vecino país. Señores, así no, Luis Abinadel. Yo quiero que usted le etiquete esto, por favor, porque la gente cree que los influencers se están buscando todo el dinero del mundo. ¿Y sabe por qué mucha gente se está metiendo hoy en día influencers que ya ni siquiera quieren estudiar? Porque estudiar aquí en República Dominicana es una mierda. Porque mira el caso mío, por ejemplo, yo soy influencer, yo soy creador de contenido. Todo el mundo sabe que yo vivo de las redes sociales. Y de ahí es que yo sostengo mi familia a boca llena. Lo digo gracias a Dios que Dios me dio y me permitió esa salida. Porque este que está aquí, señores, se graduó de técnico en rayos X. Duré, entré a trabajar en el gobierno de Danilo Medina. Entré a trabajar, señores, en el hospital Juan Pablo Pina. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando entró el gobierno de Luis Abinadel, desde que entraron esa gente con esa ansia y con esa hambre, inmediatamente me dieron para afuera. No solamente a mí, a muchísima gente que estaban haciendo bien su trabajo, que lo votaron sin ninguna justificación. No le dijeron nada. Incluso yo tuve que dejar hasta mi hasta mi liquidación. Tuve que dejársela a esa gente porque me la pusieron en China hasta para darle mi liquidación. Escuchen cómo es la cosa, porque hasta para darle liquidación al gobierno a una gente que se malgastó trabajando. Señores, es un lío. Entonces yo tuve, señores. Mi trabajo, oígame, porque mi trabajo me lo quitaron. Y sabes qué hice yo? Tuve que ponerme a bregar con contenido, a buscar la forma de yo sustentar a mis hijos y mantener mi familia, porque esta gente, desde que llegan al poder, fue arrancando con todo. Entonces, cómo es posible, señores? Cómo es posible? Que ahora supuestamente los influencers tienen que pagar el 30 por ciento, donde mucha gente se está metiendo influencers porque una, el sueldo de aquí en la República Dominicana no sirve, no le da para usted mantener una familia. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero tengo que desahogarme porque esto no, señores, esto no puede seguir así. Señores, esto no puede seguir así. Luis Abinader no sabe lo que pasa un día de hambre en su casa. Luis Abinader no sabe lo que coge lucha. Señores, como están esta gente pobre, los barrios vulnerables llevándose los que los trajo, que tienen que josear todos los días para poder comerse un chingo de arroz con huevo. Mientras tanto, esa gente están comiendo dangote, comiendo pecado y comiendo de todo sentado en una mesa que no se le va la luz. Nosotros cogiendo lucha. Señores, esto es el final. Entonces, un influencer. Señores, mucha gente, tú sabes la gente que son profesionales hoy en día, que estudiaron, que se esforzaron, que lo dieron todo por los estudios. Y hoy en día, señores, son influencers. Yo he visto gente que son, que son doctores, que son abogados haciendo contenido. Y gracias a Dios, ese contenido que están haciendo le está yendo bien. Señores, porque aquí en el país, para usted poder conseguir un buen trabajo, usted tiene que estar enllabao y tiene que estar lambiéndole los pies a una de esas gente que tienen un buen cargo. Y ustedes creen, señores, que estas cosas deberían de seguir así. Entonces, a un influencer que está, señores, quemándose las pestañas, creando contenido. Estados Unidos, gracias a Dios, que a los dueños de Facebook y a los dueños de YouTube y de TikTok. Gracias a Dios, señores. Y esas herramientas, nosotros, el celular que nos ha ayudado. Que en nuestro propio país nosotros empezamos a trabajar y los que nos pagan un sueldo de 5 mil pesos. Vamos a hacer una pregunta, Binadel. ¿Usted cree que usted no sobreviviría con un sueldo de 10 mil pesos mensual? Dígame, señor Luis Binadel. ¿Usted cree que usted va a sobrevivir con un sueldo de 10 mil pesos? Entonces. Le subo el impuesto a los romos. Bueno, está bien. Ahora esos pobres infelices que están ahí conchando, le suben lo malvete. Ahora sí, ahora yo digo que que Luis Binadel está viendo como estos artistas están trayendo carros del año, un vehículo que tenga menos de 6 años en el país. Tienen que pagar 6 mil pesos de. Ok, no, pero nosotros no tenemos la culpa, señor Luis Binadel. No tenemos la culpa de que usted esté hundiendo el país cada día, de que usted, señor, esté agarrando el país y lo esté metiendo más al fondo con esa deuda. Que si yo cuántos millones que usted debe y todo eso sale, lo estamos pagando a cotilla de nosotros. Señores, pero basta con todos los impuestos que nosotros pagamos en este país. ¿Usted cree que eso es justo, señores? Ahora un influencer, se lo digo porque si yo soy influencer y todo el mundo sabe que yo vivo de las redes sociales, mucha gente se va a quedar callado. Señores, pero ahora tú sabes, todo el que es influencer ahora, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Agarrar y cambiar las cuentas de nosotros, una gente de Estados Unidos, para no pagarle nada. Si someten eso y si lo aprueban. Señores, pero así no. Hay que tomar conciencia. Más impuestos y más impuestos y más impuestos. Un chofer de esos, ¿usted sabe cómo tiene que pasar el día entero, señores? Cargando pasajeros para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Pues no sé todo lo que uno va a trabajar para pagárselo al gobierno. Todo lo que uno hace es para el gobierno. Señor, la vida del por analice bien todo lo que usted está haciendo. Señores, de corazón que se lo estoy diciendo, me arrepiento de haber votado por Luis Abinadel, señores. La República Dominicana, por razón es que todo el mundo agarra, agarra un, una yola y se va, señores, para Puerto Rico. No se turbe cuando Montaño agarra una yola y se vaya a Puerto Rico, se vaya por la vuelta por México, aunque se hunde el mar en el medio. Pero uno tiene que hacer algo para poder sobrevivir, señores, porque en nuestro país nos están comiendo poco a poco, nos están consumiendo. Esto no es posible, señores. Dios mío, pero oiga, hasta dónde nosotros vamos a llegar? El influencer tiene que pagar, va a tener que pagar impuestos si aprueban eso ahora. Suben todo. Vea, vaya a ver cuánto vale un pan. Yo unos levántese en la mañana y mande el colgado a comprar un pan. Son 10 pesos que vale un pan. 10 pesos, señores. Cuando yo me acuerdo en el gobierno de 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 Leonel se compraba un pan, un pan a tres pesos y a dos pesos. Lo subían a cinco. Está bien. Está subido a cinco. Señores, pero a 10 pesos un pan hoy en día. Cuánto vale un plátano? Cuarenta pesos. Un plátano, señores. No como él, como es como Luis Abinadel y todos sus secuaces tienen su cuarto asegurado. Los sueldos que tienen esa gente en el gobierno que ni siquiera mucho ni siquiera estudiaron y tienen una posición ahí. Señores, nosotros sabemos todo aquí en RDE. Lo que pasa es que el dominicano con conseguir su pesito diario y beberse su y beberse su romo, se siente bien y se calla y cierra la boca. Ahora, entonces, en el 2025, si en el 2025 ya él sale, ahora él quiere que metamos a David Collado. A David Collado o al otro que supuestamente quiere que lo van a sacar a la luz para darle promoción o a la hija de Hipólito Mejía o a qué sé yo qué. A que nosotros votemos por ellos. Señores, pero y cuando ven a ver dominicanos se atreve a votar porque la mayoría de los que están ahí que van a votar por Luis Abinadel es porque están pegados todos. Señores, cómo es posible que usted haciendo su trabajo así? Míreme, haciendo su trabajo y otra. Yo estaba trabajando en el Juan Pablo Pina, en el hospital de San Cristóbal. Y usted sabe la gente que están, que están, míreme, que están trabajando ahí, cobrando un sueldito de 10 mil pesos que lo que viven en Alío, señor, haciendo Dios por todos los lados, porque no le da para ni siquiera para mantener su familia. Señores, pero yo no sé hasta dónde que esto va a llegar. Yo no sé hasta dónde que esto va a llegar, señores, pero de verdad, míreme aquí no. Vamos a tener toque que iros para Estados Unidos. Todos vamos a tener que agarrar y no por la vuelta por México o arrancar de este país. Porque, señores, aquí no van a consumir, no van a secar, no van a jalar todo. Yo quiero que usted, por favor, le etiquete este video a Luis Abinadel. Etiquétenle este video. Señores, y lo más, y lo más, y lo más lindo de todo esto, escuchen lo más lindo de todo esto. Que yo trabajé en su gobierno, trabajé en su gobierno. Señores, y al primero que hay tiempo fuera por mí, usted trabajando para el mismo presidente, para su mismo gobierno. Yo no hice nada, me quedé callado. Yo no hice nada. Trabajé con gente, con gente, con regidores, con esa gente también. Señores, pero no lo hago tanto por eso, porque a mí ni siquiera a mí me interesa ese trabajo. No me importa, a mí no me interesa. Pero, señores, ahora sometieron eso de que los influencers, todo el youtuber, va a tener que pagar cuando vengan un 27 o un 28% del ingreso que gana. Imagínese usted que un influencer se eche, se eche 200 dólares, el 30%, 200 dólares. ¿Cuántos son? 11 mil, 11 mil y pico de pesos. ¿Verdad? Que tenga que pagar el Estados Unidos el 30%. ¿Cuánto? ¿Cuánto le va a quedar? 7 mil. 7 mil por ahí. Entonces, a pagar un 28 usted, señores, pero así no. No, Abinadel, pero usted no se está acordando de lo pobre. Abinadel, usted no se está acordando de lo pobre. Hay gente que está, míreme, secándose. Gente que ni siquiera consiguen para comerse un pan diario. Usted es el influencer que usted lo ve brillando en la red. Y a veces no es lo que usted piensa, señora. La gente piensa que usted se está echeando todos los cuartos del mundo y no es así. Porque la gente cree que no, no. Tú el que está en las redes sociales buscándose su cuarto, buscando la manera de crear contenido, porque los trabajos en República Dominicana no sirven. Entonces, ahora, como Abinadel ve que hay muchos influencers aquí en República Dominicana, entonces quiere ponerle un impuesto que tiene que pagar. Señores, ¿y hasta dónde vamos a llegar? De verdad, mire, yo me arrepiento, señores, de todo corazón, me arrepiento. Me arrepiento. De haber votado por Luis Abinadel. Ahora esperemos. Como los dominicanos somos así, somos masoquistas. Esperemos que cuando ahora vengan las elecciones, nosotros votemos por el otro presidente que supuestamente él mismo lo va a poner. Porque ya aquí sabemos todo. Que uno con otro que se tapan. Ahorita se van a reelegir cuando viene Omar Fernández y el otro. Bueno, es más pasable porque un chamaquito joven, que por lo menos la mayoría de las cosas que está haciendo mal. Y yo, mire, yo decidí renunciar a la política. Yo sí renuncié a la política. No quiero político en mi camino. Claro, no solamente a mí, sino a mi mamá. Señores, en el 2008 nosotros estábamos pequeños y le quitaron su trabajo. Solamente porque pasó un inconveniente entre mi familia, con un tipo que está pegado al gobierno. Y mi mamá trabajaba en una escuela de Cambita Garavito, señores, en la Pedro Domínguez. Y recuerdo que un tipo de allá, un regidor, pasó un caso. Y como él vio que tenía fuerza, entonces pasó un inconveniente con mi hermana. Y lo que hicieron fue que le dieron para afuera a mi mamá. Y ni siquiera liquidación le dieron. Oiga, para que usted vea cómo está la cosa. Y eso fue en el gobierno, señor. Aquí, los dominicanos, tenemos que revelarnos todo. El día de la selección no salga nadie a votar. Nadie. Señores, ¿por qué así no? ¿Qué acaba con nosotros? ¿Qué quieren? Yo creo que a ustedes les me gusta, señores, compártan este video. Compártanlo con alguien más, por favor, compártanlo. Así que, chalón. Gracias.